Hola queridos hermanos Dios le bendiga abundantemente estamos celebrando hoy la solemnidad de la epifanía del Señor vemos como estos reyes de oriente llegan para ofrecer sus dones al Señor dones que son para adorar al Señor Jesús al Dios con nosotros y ante la pretensión de Herodes de acabar con aquel niño estos reyes en sueño reciben una señal de lo alto y regresan por otro camino después de encontrarte con el Señor Jesús recuerda que lo importante es cambiar el corazón cambiar tu manera de pensar seguir al Señor de corazón ir por otro camino ir por otro camino significa que yo después de encontrarme con el Señor debo aceptarlo en el corazón y convertirme de veras que el Señor te bendiga abundantemente y te conceda siempre a su favor